Y nos metemos con otro de los temas del día. Una vez más, cifras récord de contagiados en Argentina. Recién lo hablábamos con el dólar, también tenemos que hablar justamente con los casos positivos en la Argentina, porque estamos hablando que hoy, en estas últimas 24 horas, se informaron los casos. A ver dónde están. Ah, y ahí lo vamos a cambiar para poder decir bien los casos. Y en un ratito venimos con esta comparación que también es importante con respecto a la primera quincena de septiembre. Con la quincena... Ah, nos quedamos con este, seguíamos con el número de la nación. Y pasemos los datos que nos aporta esta imagen, porque estamos haciendo septiembre y octubre. Claro. Del 1 al 14 de septiembre, casi 8.000 casos, 7.994. Que ahí no difiere mucho con la primera quincena de octubre. Exactamente, 65 fallecidos, perdón, dice, 4.159 recuperados. Y ahora sí vamos a octubre porque hay una diferencia importante. Claro, no en cuanto a los casos, porque ustedes verán que allí 7.994 en la primera quincena de septiembre y en la primera del 1 al 14, específicamente de octubre, 8.489 casos positivos, con este récord del 14 del 10 que hubo 916 ayer, justamente. Donde sí se da la diferencia y se duplica y un poco más, es en los fallecidos. Decíamos 65, del 1 al 14 de septiembre, 65 fallecidos. Y del 1 al 14 de octubre, 135 fallecidos. Son muchas muertes por COVID. En cuanto a los contagiados, lo veníamos diciendo, de hecho lo mostramos el otro día. Una meseta, y es cierto, una meseta alta, demasiado alta, y mucho más de lo que quisiera el gobierno y de lo que quisiéramos todos, sobre todo el sistema de salud, que es el que lo está batallando. Pero meseta al fin, es decir, no hay una curva para arriba. Sí, total. Lo que sí tiene una curva para arriba es los fallecimientos. Los fallecimientos. O sea, acá es la diferencia, ¿no? En esta comparativa que, bueno, que realizó nuestra compañera Marisol Venegas. 4.159 recuperados, dijimos allá. Bueno, aquí en la primera, los primeros 14 días de octubre, 5.253. Un poco más, no tan distinto, pero bueno, un poco más de recuperados. Complicado igual. Y ahora sí vamos a esta cifra récord que decíamos recién, porque hoy en la Argentina se registraron 17.096 positivos de coronavirus. Nunca habíamos tenido este número, ¿eh? 17.096, es altísimo. 421 muertes, también es de lo más elevado que tenemos en muertes. Siempre recordando que hubo dos jornadas en las que se cargaron muchas muertes para atrás, ¿no? Exacto, no eran del momento. 3.000 fallecimientos en un día, pero que no eran de las 24 horas. 4.21 los fallecidos. Y fíjense lo que les venimos contando hace mucho, muy cerca del millón de contagiados. Número al que vamos a llegar antes de noviembre. 942.063 positivos hasta acá. Bueno, y total de muertes, 25.342. Y dentro de este número de 17.096, obviamente siguen siendo las provincias que tienen una situación epidemiológica mucho más complicada. Por ejemplo, 5.756, bueno, es la provincia de Buenos Aires, sí que registró. Después, 2.082, Córdoba, por ejemplo, según este reporte último del Ministerio de Salud de la Nación. Santa Fe con 2.659 casos, también reportados hoy. Y Tucumán... Perdón, Santa Fe subiendo altísimo, ¿no? Porque los repasábamos la semana pasada que tenía 2.000. Hoy 2.600. 2.659 casos, sí. Fuerte suba ahí. Bueno, allí está de importante también la suba. Y en cuanto a Tucumán, 1.494 casos. ¿Cuántos casos da el reporte nacional en cuanto a Mendoza? Que, bueno, en minutos vamos a estar conociendo también la cifra oficial que difunde el Ministerio de Salud de aquí de la provincia. En cuanto al que emite el Ministerio de Salud de la Nación, habla de 1.056 casos en Mendoza. 1.056. 1.056 en Mendoza. Dice Nación que, atención a esto, siempre da un número más elevado que el que manejamos, que es el acotado y que es el concreto. Total. Pero 1.056. 1.056 es lo que dice el reporte que ha emitido hace un ratito nada más el Ministerio de Salud de la Nación. Y Argentina, en cuanto al lugar que ocupa en el mundo por contagios, sin tener en cuenta la cantidad de habitantes, solo por los contagios diarios, o los contagios, mejor dicho, en general, está en el sexto lugar. Detrás viene España, por ejemplo, Rusia, Brasil, India y Estados Unidos. O sea, primero que esos países. Y en la jornada de hoy, India ya es mucho más que Estados Unidos. Hace un par de jornadas que lo viene siendo. Recordemos que nosotros vivimos esta pandemia, la vimos crecer con Estados Unidos en el primer lugar. Fíjense acá podemos ver un poquito. Ah, acá tenemos, perdón, dire, no lo habíamos... Yo me concentré y es verdad, acá tenemos... Ahí está, los casos globales. Los casos. Bueno, lo que veníamos diciendo, con India ganándole a Estados Unidos y con otros países que venían más atrás que la Argentina, superándola también. Por ejemplo, Francia y, por ejemplo, Reino Unido. Los países que habían quedado completamente atrás, que estaban tranquilos, que habían pasado hoy viviendo su segunda ola, casi en los niveles de la primera, con medidas tremendas, como, por ejemplo, barbijos adentro de la casa. Y toque de queda en París. Y toque de queda en París. Y toque de queda en París, también, justamente, por el rebrote de casos allí, donde se había empezado a convivir o a empezar a convivir de alguna manera con el virus. Bueno, esta situación vino a retrotraer medidas que habían flexibilizado, que habían habilitado, justamente, por la preocupación. Y desde la Organización Mundial de la Salud...